Bueno, mejor me callo No Digo, estaba a punto de ser Bin Laden Me cago en la puta Pero es que me encanta, porque encima lo ha dicho como Buah, tío, estaba a punto Menos mal que no lo he hecho Joder, que bueno Cago en Dios Quizá le he dicho que desde la noche estoy retrasado ¿Dónde está? Me he tirado el vacío Sí, lo acabo de decir ¿Dónde estoy? Es que no veo que es suelo y que no es suelo La verdad que sí Yo sé que el suelo tiene en plan Bri, bri Pero más no sé La verdad Ah, vale, que le he metido todos mis ataques al alcon Entiendo Un buen Hola, ah, déjame revivir Hola ¿Qué te viene? ¿Qué te viene? Pero si esquiva, hijo de puta Porque hay una bola de disco ahí ¿Cómo que una bola de disco? No sé, hay algo brillando Este no es ¿Cuál es? Este es Este Yo soy el kura Yo soy el kura Yo soy el kura Yo soy el kura Mira, pues justo Rumor Guadaña La guadaña Lo que tiene Es que ha dicho Gua, mira lo que tengo Y de repente A la primera que hacemos un evento Anda Pues mírala Mira el rumor Bueno, para eso Antes tendríamos que volver ¿No? Sí Sí, si no No aparece aquí ¿No? Sí, hay que aceptar el rumor Claro Qué va, qué va, qué va Hay que irse antes A aceptarlo Y luego ya Sí, sí Primero lo aceptas Luego ya Hace tus mierdas Vamos a Al harbor Ese A la ciudad Necesitas hacer los bichos sombríos más tochos para hacer eso Lo tienes que hacer con hacha Ah, bueno Bueno, tiene sentido ¿No? ¿Qué nivel es luego? Tiene sentido ¿No? Quiero decir Si lo que estás haciendo es un hacha Por lo suyo sería que lo hicies con un hacha ¿No? Tremenda velocidad tengo Hay un apartado de hacer un millón de daño Ah, bueno Se me cuida ¿Por qué parecemos gusanos cuando llueve? Porque lo somos Ahora la ciudad Anda Con el hacha es fácil Bueno, sí Madre mía Os habéis ido los dos Me habéis dejado Bueno, tú también Te podrías haber ido si hubieses querido Todas las más, ¿sabes? Espera Espera ¿Cómo que me pere? Si yo No, es que yo tengo el código este Si alguien tiene el link en tu chat Se lo puedo dar ¿Por poder? Si no lo has usado tú No, no lo he usado No, no lo he usado Es que no sé cómo usarlo La cosa es que no sé cómo usarlo Pero voy a ir aceptando cositas A ver si me sale el azul Porque no me sale el azul en ningún lado No, no lo he usado Aquí ya está La abuela La señora Espada exótica Entiendo No, no lo he usado Vale Previsualizar ¿Qué significa? En plan ¿Cómo crafteo la espada esa? Pues yo estoy viendo exactamente lo mismo que verla aquí No sé No sé Que no sé ¿Cómo? Se llama el hambre La espada Mira Vale, 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 vale Es que aquí puedo ver Puedo ver todas las Las tal Qué guapa la espada es ahí Qué guapa Es que me ha dado una misión Que se llama Es que Es una espada llamada El hambre O algo así Ah, bueno Bueno Y está todo Hostia, que no puedo hablar ¿Por qué no puedes hablar? Me viene hipo ¿Te enseño la guía? Cuando me enseño Cuando te refieres ¿A qué te refieres con enseñarme la guía? Como que Ah, la gula La gula Perdón Ah Perdón La dislexia Aquí el lobo Este de aquí Coño Hostia, eso Eso es la gula Esa es la espada que he hecho yo antes Sí Eso de que tenga ojos Y que se muevan ¿Significa que le estoy dando Que le estás dando jazos a los bichos? Pfff, joder Bueno, a ver Espera, que no sé por qué Me está mirando que Alisa va a decir algo por el chat No, no Está enseñando las armas exóticas Un buen petardo Un buen petardo Acabas de estar afuera Sí Eso te iba a decir Eso te iba a decir yo Bonito petardo, eh Se ha escuchado hasta en el micro Me falta un arma Por cierto Lobo, ven aquí Si tú miras al arma Del estilo parece una cara ¿Cómo? Ven aquí, ven aquí Mira el arma Ah, sí Eso es lo que iba a decir yo Que tiene como una cara De alguien que está diciendo ahora mismo Como alguien súper Momento yo a los cinco años comiéndome una piruleta Es literal Es un vermouth No, es una cara de Este no lo he visto venir Del Frostwolf Daré por hecho que se parece a un lobo Y es de hielo Sí Sí, exactamente Lo peor es que lo has dicho exactamente La verdad es que De todos los nombres Ese es como el menos tal ¿No? Es Frost Y Wolf A ver El Charrock también, eh Porque en inglés Char Es literalmente Quemado ¿Y Roj? Roj No, no sé qué es Ojo Vale Entonces Es que tengo principal ¿Qué mono electo? Ah, pues Pues la única principal que tengo Es de De hacer una Una escalada de tierra Uno, trece Pues bueno Pues bueno La verdad es que Esta principal Es como Que La La vamos a hacer Y me va a dar pena Hacerla La verdad Vamos a llegar Vamos a matar Absolutamente Todo lo que nos Encontremos delante Y nos vamos a ir Si soy Como te maten Pues es posible Que un día de estos Me maten Por hablar Me ha hablado Puni Puni Es que Es que Lo acabo de leer Ahora Puni Barra baja Puni Cero tres Me ha susurrado Hola Porque me ha susurrado Me ha susurrado ¿Sabes? Me pondré golpeador Con glacial A tope Y yo ¿Por qué? ¿Por qué cuando ha susurrado Hola? Me ha recorrido A la música Esa Que es Dandel Susurrando todo el rato El ASMR No No Es una música Muy vieja Pero muy vieja No sé cuándo Ah Vale Si sé de qué música Me hablas ¿Eso sí sigue haciendo? Que empieza En plan Susurrando Sí Eso sí sigue haciendo Digo yo que se Seguirá haciendo ¿No? En plan No sé Es que Es que Es que esa música Era la hostia Por eso Cuando salió Quiero decir Ahora que No sé No sabré Ni cómo hago daño Pues haciéndolo ¿Qué coño? Hasta luego Nos vemos Ah bueno Ya le ha partido La nariz Joder Pobrecito Vaya TP Pero nada Es que ni siquiera Ya ha llegado Y ya le ha metido Un knockout Dios mío Dios mío Me ha dado hasta pena Tú Yo me adelanto Que él se hace TP Y ya Toma por culo Hostia No sé Qué habilidad Es esa Pero qué Sí, sí Eso es algo Eléctrico No sé qué Pero es algo eléctrico Que me ha lanzado La mierda seca Ahí está Hace gracia Porque ha dicho No sé ni cómo haré daño Se ha cargado la avispa Solo Se ha cargado Se ha cargado La avispa Ya Sabes lo peor Que está haciendo Contratos Pero Como nunca Ahora mismo Acabo de hacer Tres contratos ¿Quién? ¿Tú? Sí A tope Uy Que me han dado Una habilidad De manada ¿De manada? Sí ¿Qué significa eso? Manada Manada Lobo Que eres un lobo Manada Lobo Ya, ya, ya No, pero Por eso En plan ¿Qué significa que? Que hacemos más daño Si estamos todos juntos Creo Ah, vale Claro, es que me has dicho Me ha dado uno de manada Pero Si no me dices lo que hace Es como si no hubiese dicho nada Creo que justo aparece a la derecha La velila Es Es eso que tiene como una cara De un animal No Son literalmente lobos Pues entonces no lo veo Hola, Juanqui He inicio directo Explicando lo que pasó ayer Justamente, tío O sea Si yo estoy bien Como tal En plan Ayer terminé directo Porque Joder Me enfadó ¿Sabes? Pero Antes de nada Explicar Que Por si acaso Que Vamos a seguir Jugándonos el juego Que lo único Que ayer no me apetecía seguir Porque me había quemado Después de lo del inframundo Ya está Yo por si acaso Lo explico Está muerto Ya Tú le estabas siguiendo Metiéndole dos Sí Yo lo veía agonizando Y digo Si agoniza Que algo de vida Tiene No me gusta Ya está Ha estado difícil La verdad Eh Hostia Ese Rack He olvidado Meterle Leña Tú Me ha hecho Sí Sí Hostia Pero Y tanto Es que de repente Era como Ahora me ves Ahora no me ves Ya no Pero tiene un rango De alcance De cojones Catherine Catherine Dime cosas Ahí estás Bueno Pues no me digas Cosas Bueno Pues no me digas Cosas Bueno Pues no me digas Vamos a hablar ¿Estás listo para una lucha? Vale Buena suerte Cap No No Vámonos 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 Vale Ahí hay otro Eh Supongo La verdad es que Yo no sé Lo que hago Y lo que dejo de hacer Es posible que sí Es posible que no No ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esa misión? A mí me suena De que sí Que hicimos una misión Que tenía que ver con el Reza Kiri, ¿no? No, el de Reza Kiri no lo hemos matado. No, sí, sí, a ver, en verdad es que estamos haciendo las cosas en orden, sin más, en verdad, no estamos buscando tampoco hacer las cosas bien, por así decirlo. Porque me hace más gracia el tener un set completo y decir, no me está sirviendo de nada en este combate, porque, por ejemplo, ya te digo, tengo ahora mismo el set de... No, esto es un arma, no quiero el arma, quiero la armadura. Tengo la del Neisaga, ¿sabes? Que es eléctrico y cuando hemos ido a lo de fuego podría haber llevado algo mejor, ¿sabes? Pero es por aquí por donde vamos. Es que no creo que haya orden, pues tal cual te los encuentras en la forja. Ese es el orden. El orden que estoy siguiendo, me refiero, ¿eh? O sea, al igual que... Al igual que... Claro, o sea, yo lo estoy haciendo así más que nada por ponerme como más retito, más sal, ¿sabes? Porque si voy a por lo más roto, me voy a terminar cansando el primer día. ¿Sabes? Porque a la mínima que tenga algo que sea lo top, para cada cosa, literalmente, voy a pensar y voy a decir para qué voy a seguir jugando si ya tengo lo top. No, no, no quiero hacer eso. Si quisiese hacer eso, eh... Literalmente jugaría todos y cada uno de los días. O sea, yo veo downless como lo que es. Un entretenimiento para el fin de semana para desconectar. ¿Sabes? Yo lo veo muertísimo, porque está muertísimo. Pero... Pero... A ver, a ver. ¿Quién ha dicho que está muerto? Fanta. A ver, Fanta. Una cosa es que esté muerto y otra cosa es que lo vea como un entretenimiento de fin de semana. Claro. Quiero decir, al igual que jugaba yo el... Al igual que podría estar ahora mismo en Red Dead Online, que es otro juego muerto. Pero... Muerto, pero muerto, eh. Pero... Que... Que en PC no jugar online nunca y entonces tengo una cuenta de cero. Entonces, cuando tú tienes una cuenta... Cuando tú tienes una cuenta de cero... No, no me daba pereza. De hecho, en teoría es lo que iba a hacer hoy. Pero... Y es por lo que te he preguntado... ¿Tú qué quieres hacer? Rollo, si... Si juegas, juego. Ya. No, es que... Es que yo al final... Si tú quieres jugar al Down Dead, jugaba. Si no... Y si tú quieres al de Red Dead, pues... Me ponía el directo de fondo. Jugaba al Elden. Al no sé qué. Y ya está. Pero bueno. Que al final te da igual. Si tú quieres jugar a esto... Sí, eh. A ver. Sí. Si a mí como tal... Es que es lo que te digo. El juego me mola. Está muerto. Porque está muerto. Pero... El... El... El Red Dead... Me mola también. Y hay otro juego que está muerto. Sí. Desgraciadamente. La ventaja. Que hemos llegado... Cuando... Cuando... Todo lo que vas a ver... Ya está puesto. Ya está. O sea... El downless está para que... Para poner el... El ejemplo. Como... Cuando... Lurkeyton. Ay no. Eh... Joder. Que yo me pierdo más que una puta en un convento. Espérate. Eh... Vale, sí. Yo... Yo veo este juego como... Por ejemplo. Como me estoy pasando el Odyssey. Por poner el ejemplo. Un juego... Que hace... Eones. Que ya no reciben nada de contenido. Pero que todo el contenido que ya está. Ahí está. Ahí lo tienes. Que no reciben nada de contenido. Han metido el contenido ese... Bueno, sí. Lo de Valhalla, ¿no? Con el Valhalla. Sí. Sí, no. Pero me refiero contenido... Eh... Ya no hay más expansiones. Ya no hay más actualizaciones reales. En plan... Claro, claro. Sí. Bueno, como el Valhalla. Que justo acaba de cerrar actualizaciones hace 8 días. O más. Cerrar, has dicho. Cerrar actualizaciones. O sea que no van a meter ninguna actualización importante en más. Vale. Claro, pues... En ese momento es cuando para mí un juego empieza a tener relevancia. Más que nada porque a mí me pone muy nervioso. Yo en cuanto noto que ya termino un juego, yo lo desinstalo y lo mando a tomar por culo. Sí. O sea, yo no dejo... Por poner un ejemplo, el estilo Warzone no es mi estilo por eso mismo. Porque yo soy de... Juego una temporada de un juego, lo desinstalo y me olvido por completo de que eso ha existido en mi vida. Así es como me he pasado sagas enteras. Y es como... ¿Alguna te marcó? Pues bueno, alguna me marcó de pequeño y entonces por eso me la he jugado de nuevo. Pero... Hostia, es verdad. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando te dije yo que si quieres jugar al Apex? Y ahí seguimos. Que te... Que te lo instalaste dos días. Jugaste dos días y te lo dijiste. Pero... Pero que... Pero menudo dos días, eh. Pero... Hacieron... Ah... Ahora tengo dos misiones. Espera, menudo dos días en plan que no te moló o que te moló. No, estuvo guay. 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 Pero yo terminé muy mareado. O sea... Si. Bueno, a ver. También te digo. El Apex es literalmente... El... 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 Es... Escúchame. Nos hacemos un check rock de estos Zetas. ¿Zeta? Si. Es una misión que tengo. Zeta, Zeta, Zeta. Ah, esto es una misión designada. Sí, es una misión, misión. O sea, misión de literalmente una misión. Vale. Voy a empezarlo otra vez. El Fanta. Espérate, que creo que ha dicho Lurkeito. Porque se ha tenido que... Ahí está, ahí está. Porque creo que se ha tenido que pirar. Ah, vale. Pues si tal lo metemos luego en el grupo, ¿no? Sí. Un problema. ¡Expulsemoslo! Tengo un problema. Y si te digo que no puedo... ¿No le puedes excusar? Y si te digo que no puedo... Lobo. ¿Qué? Dale. Dale al menú de social. Sí. Y le excusa. Que no, que no, que no me deja. ¿Cómo que no? No le puedes dar desde el menú? ¿No le puedes dar desde el menú? ¿Te acuerdas que te dije que de vez en cuando se buggean las linternas? A eso me refería. ¿Y tú que no puedo traer? ¿Tú? No.